Allá vamos. He estado callado con Baldur's Gate 3 todo este tiempo en el canal y por varios motivos, porque me lanzo al río, me lanzo al Titanic, me lanzo de lleno a por este videojuego el 3 de agosto, un mes antes de que salga Starfield. No había hablado de él y no lo había hecho por odio y por rabia, porque entre otras cosas sabía que hasta hace pocos días el juego estaba para el 31 de agosto, lo cual el 1 en Early Access o el 6 sale Starfield, ¿vale? Y había decidido dejar Baldur's Gate para 2024, entonces lo había borrado de mi cabeza. Era un juego tan inmenso que no quería absolutamente comentar nada, porque en el fondo me jodía tener que dejarlo también de lado. Pero las cosas cambian hace unos cuantos días cuando adelantan el juego en la versión de PC para el 3 de agosto. Curioso que cuando he dicho esto el sol ha desaparecido. El 3 de agosto, efectivamente, un mes antes de que salga Starfield. He tardado unos cuantos días, he estado pensándolo, pero ayer vi el Showcase, lo habréis visto algunos, y no sé si ha sido por lo de ayer o por qué, y he dicho, mira, ya no puedo seguir esta farsa, no puedo seguir esto, y me lanzo de lleno a por este videojuego. Y además, digo más, voy a hacer, si el juego acaba siendo lo que creo que va a ser, voy a hacer que todos los que no pensáis jugar este juego porque no os gusta el género, porque no os gusta el concepto isométrico de las cámaras, los comparteis por turnos, que os atraiga este juego porque hay elementos inmersos y sim muy importantes que harán que gente que os gustan esos juegos os pueda atraer este y otros elementos también para conseguir que haya personas que arriesguéis a adquirir un juego que no lo habríais hecho de otro modo, ¿vale? Y creo que eso es una forma interesante de abordar otro tipo de análisis sobre un género de nicho, aunque bueno, las cámaras isométricas aquí se puede poner la cámara en tercera persona, eso también es verdad, entre luego tantísima cinemática, tanto diálogo que hay, queda un poco más disperso que ese típico juego isométrico 100%, ¿no? Aquí se puede jugar un poco y variar, pero bueno, estamos hablando del Arian Studios, una compañía que a día de hoy está bastante más en forma que Obsidian, ¿no? A no ser que Obsidian demuestre lo contrario con Abou, o Abouet, como queráis verlo, estamos hablando de la gente de los Divinity, del Original Sims 2, o sea, estamos hablando de un juego que a día de hoy pretende, y tiene la premisa de ser el título, con más libertad de acción, uy, más libertad de acción, más libertad de, bueno, de acción, de tomar decisiones al fin y al cabo, más libertad de hacer lo que te venga en gana, para decirlo en plata, de cualquier otro juego que hayamos visto RPG o de rol. Esto es una cosa muy gorda, ¿vale? Lo que estamos diciendo, o sea, quiero decir, estamos hablando del título más, o del Titán, más Titán, junto con Starfield, y junto con Zelda, aunque bueno, Zelda a día de hoy, como ya he dicho, se va a llevar el bote, a no ser que se lo quite Starfield. Este juego, por muy obra maestra que pueda ser, Baldur's Gate 3, no va a optar por el género que es, y por ser además un multiplataforma, porque el juego sale el 6 de septiembre en PlayStation 5, curiosamente, el mismo día que Starfield, pero en Xbox va a acabar saliendo, porque en Xbox, este no es un caso de exclusivo temporal cerrado, como lo es, por ejemplo, los Final Fantasy en Xbox, ¿vale? No tiene nada que ver, lo han dicho, que lo van a acabar sacando en Xbox, así que por ahí no va a haber problema. Habría sido un error mío dejar fuera un juego como Baldur's Gate 3 de un canal como este, ¿no? Y mi objetivo es ese, ¿no? Mi objetivo es, según vaya viendo cómo funciona, ir llamándoos la atención de mucha gente que no os gusten estos géneros, que no os guste, y atraeros por otros derroteros que tiene el título, ¿no? Como entre ellos he comentado que es el Immersion, un juego que tiene de 75 a 100 horas, la campaña principal, que tiene 170 horas, aviso de bien, 170 horas de cinemáticas, no, no es un Yakuza, 170 horas, que ocupa 150 gigas, aunque con el Ali-Ace se ocupaba unos 80, no sabemos cuánto llegará a ocupar. Un juego que tiene 12 clases y 46 subclases, 11 razas y 31 subrazas. Un juego que tiene 6 años de desarrollo, 7 protagonistas jugables con sus historias únicas, cada uno, pero luego también un editor para hacer lo que le saca a las pelotas, ¿vale? Un título que ha estado desarrollado por 400 personas, que se dice pronto. Como he dicho, 6 años de desarrollo, 200 horas para hacer todo, absolutamente, y un juego con mucha, seguramente mucha personalidad por todo lo que he ido viendo, porque yo no he querido jugar la versión de Ali-Ace ni nada, he querido lanzarme y he dicho, mira, no voy a esperar a 2024, ¿vale? Es una locura, no voy a esperar hasta ese momento. Esto puede dar muchas consecuencias. Primero, que yo ahora mismo no sé si me gustaría que Starfield fuera mi juego del año, pero sinceramente lo que puede ocurrir son muchas cosas. Puede ocurrir que Starfield quede opacado por Baldur's Gate, en mi caso, que Baldur's Gate no me acabe de gustar tanto y Starfield sí, que los dos me encanten y me apasionen, o que los dos para mí me defrauden. Puede pasar cualquier cosa, ¿vale? Puede pasar cualquier cosa y no lo sé, solo sé que vienen uno seguido del otro, y eso es simplemente acojonante. Simplemente acojonante porque no estaba en mi cabeza, no estaba en mi mente ponerme con Baldur's Gate este año, y finalmente lo hago, y creo que he tomado la decisión correcta, ¿vale? Porque, bueno, no sé lo que me durará, pero Red Dead Redemption 2 me llevó exactamente 31 días, y literalmente 31 días, sin hacer la apuesta, lo tengo dicho en el canal en su día en el análisis, 31 días, 150 horas. Así que, yo no sé si cuando salga Starfield habría acabado Baldur's Gate 3 o no, pero tengo mi intención de hacer vídeos, y si el juego acaba siendo lo que es, ir hablando desde otras parcelas, porque creo que es un juego que va a tener, creo que todo amante de los videojuegos en general, de querer tener esa libertad de tomar decisiones, este juego creo que lo va a tener que jugar, da igual que te guste el rol, que no te guste, que te moleste mucho a lo mejor muchas cinemáticas, creo que hay mucha gente que, arriesgándose, como os habrá pasado cuando erais más jóvenes con ciertos géneros, ¿no? Y de repente os enamoráis de un título, ¿no? Es algo que es muy típico, sobre todo cuando la gente está menos experimentada. Pues gente que no le vaya a este tipo de juegos, yo creo que algunos se van a llevar una sorpresa, y mi objetivo es que en este canal os la llevéis unos cuantos, respecto a este título, ¿no? Un título que ya os digo que, por lo que yo tengo en la cabeza, ambiciona a ser algo absolutamente apoteósico, a la hora de tomar decisiones y todo este tipo de cosas, yo creo que va a estar a otro nivel, y va a ser único, Starfield no va a llegar a ese nivel, va a llegar a otro, distinto o diferente, ¿vale? Porque son dos juegos que no son igual, pero creo que esa sensación de libertad, ¿vale? Que tiene, si acaba siendo lo que se supone, y conociendo a este estudio por los Divinity, creo que pueden llegar a o haber hecho realmente algo absolutamente descomunal, que espero que se pague con alguna condecoración respecto al premios, aunque no sea el Gothic, que no se lo darán, pero espero que se lo den a mejor juego de rol, mejor RPG, o lo que tenga que llevarse, porque tiene una pinta absolutamente demoledora. Y ya puedo hablar, ya no tengo ningún tipo de ese trauma que tenía, de ese complejo de decir, mira, quiero hablar de Baldur Gate 3, pero como no lo voy a jugar este año, y es lo que pensaba, pues no voy a hablar. No, pues ahora ya sí, ahora ya puedo hablar claramente a unas pocas semanas de salir, al 3 de agosto, de que es un juego que va a ser el que más espera el año que viene, y ahora lo digo, es The Sport, The Starfield, es el juego que más espero, a otro nivel, ¿no? A otro nivel, absolutamente. Y entonces, bueno, pues queda simplemente que salga, queda simplemente que todo el mundo se ponga a jugar y comprobar si realmente han llevado este concepto Inmersive Sim dentro de un juego RPG, dentro de un juego de rol, a unos niveles superlativos y mucho más elevados que lo que hemos visto hasta ahora en ningún otro juego, ¿vale? Entonces, bueno, me gustaría que opinaréis a ver quiénes son los que lo vais a jugar, ¿vale?, de salida, o los que lo teníais en la cámara puesta para jugar, los que no, pero habéis entendido lo que os he dicho y vais a estar a la espera de ver qué es lo que pasa, los que tenéis dudas o los que incluso no lo vais a hacer por la misma situación que la mía antes, ¿no? Que sale Starfield y vais a tener que jugarlo, pues, más adelante, o a lo mejor no lo jugáis en PC, lo vais a jugar en PlayStation y no vais a poner con los dos el mismo día, digo yo, ¿no? Vais a decir, o quién va a decidir el 6 de septiembre, los que jugáis en PlayStation 5, por Baldur Gate o por Starfield, ¿cuál de esos dos vais a decidir? En fin, son muchos detalles, son muchos matices, pero bueno, era un vídeo que era necesario que hiciera, así que nos vemos en uno próximo. Gracias.